Esta tarde yo he soñado contigo En mi siesta en el sofá, en ese rato tan divino Y aunque han sido tan solo diez minutos Qué real que era todo y qué bonito Porque apenas te conozco, hace tanto que no te veo Y yo sé que es imposible tener lo que ni pretendo Pero hoy, al abrir los ojos recién despertado Habría dado cualquier cosa por tenerte aquí a mi lado He pensado en ti esta noche hasta quedarme dormido Esperanzado en encontrarte pa' volver a estar contigo Pero hoy solo había algún difunto amigo Otra subida de hipoteca y esta peli que no olvido Que me cuenten el secreto de este mundo surrealista Y quien piensa que no es cierto y que los sueños son mentiras Que me digan cómo es que te anhelo, cómo es que te quiero Aún sin tener, aún sin saber nada de tus días Es por eso que te sigo recordando cada vez que cierro los ojos Intentando perdurar lo que se pierde poco a poco Y me lleno de alegría, si por asomo consigo revivir algún momento De esos que soñé contigo, porque yo sé que te quise Que lo que sentí fue amor Y sé que ha de llegar el día en que te cante esta canción Y será entonces cuando vida lo verás todo tan claro Y quizás quieras susurrarme, hoy conmigo tú has soñado Música Y es por eso que te sigo recordando cada vez que cierro los ojos Intentando perdurar lo que se pierde poco a poco Y me lleno de alegría, si por asomo consigo revivir algún momento De esos que soñé contigo, porque yo sé que te quise Que lo que sentí fue amor Y sé que ha de llegar el día en que te cante esta canción Y será entonces cuando vida lo verás todo tan claro Y quizás quieras susurrarme, hoy conmigo tú has soñado Música 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 Música